El Universo en 5 Noticias Ministerio de Salud establece cerco epidemiológico de personas contagiadas con subvariante Omicron VA.2. Los cinco casos son de Guayaquil, que se conoce que es más contagiosa, pero no hay evidencia de que sea más letal. Guayaquil sumó este miércoles 60 camionetas para resguardar 120 circuitos comerciales de la ciudad y el municipio las puso a rodar en medio de cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad del gobierno. Entre $1.50 y $3.50 pagarán desde este mes por tasa de vigilancia en San Borondón. La alcaldía dice que es para cubrir el servicio de monitoreo. Rusia bombardeó un teatro de Mariupol que servía como refugio de civiles. El vicealcalde aseguró que en el teatro se escondían entre 1.000 y 1.200 personas. Ausencias de Felipe Caicedo y Cristian Ramírez en la selección son por decisión personal, confirma el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, y comentó que armar polémica está fuera de sitio.